El viernes 27 de diciembre por la tarde, se jugó un encuentro amistoso entre el club Iberá y la selección de Ituzengó, conformada por jóvenes que integran clubes de la República Argentina y clubes europeos. Hablamos con el profesor Walter Gómez y con Maxi Cabañas. Es un encuentro de beneficio de los chicos del club Iberá y los chicos que están jugando afuera de Ituzengó. En el caso de Chiqui le hicimos a nosotros, Maxi Cabañas, para nuestra comunidad, para jugar en el fútbol europeo en la República Checa. Me inicié acá, en el club de Cieleta. A los 12, 13 años me fui para Rosario. Tuve tres años en la inferior de Newell. Tuve un año en un club de Federal B, se llama San Jorge. Fue ahí donde me dieron la gente de Suecia. Fue de Suecia primero. Venía de una segunda edición y ahora estoy en República Checa, una segunda edición. Victoria Gizko, se llama el del equipo donde estoy. Igual, la verdad que me sorprendí mucho cuando llegué allá. No me esperaba tanto cambio. La verdad que fue duro al principio porque es muy diferente. A ellos, gracias a mi familia, gracias a la Escuela de China en su momento, a San Jorge, a Yacyretá, a todos. La verdad que me enseñaron mucho. Aprendí en todos lados. Y tengo los mejores recuerdos de todos los lugares donde he vivido. Gracias a mi familia, gracias a mi familia.